Música Señor, llegó la chila Este es el marido mío Muy bonito Mirele los ojos, vea Él se me dijo que los tres meses Para probarme cómo me manejaba con él Entonces ya los tres meses Vení yo, no, mi señora, a la carretera Conmigo no Probándome también, a mí no me pruebe Si mi mamá tiene mis palabras gozadas Yo voy a caer con usted Le hace una lata de anillo en el dedo y ya Para el contado El libro de la vida es tan grande Que nadie termina de leer Puede tener la persona 80 años Y con salud puede uno decir Viva la juventud Halt 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 ¡Gracias!